La semana pasada simplemente nos hemos dedicado a poner un poco de lenguaje sobre la mesa, hablar de elementos de simetría y de introducir el concepto de red, de base, para poder describir el ordenamiento en un sólido, distalido. Insisto, ¿por qué es tan importante todo este tipo de cosas que en principio son aburridísimas? Que de hecho, es que lo pueden ser. Pues porque el sólido es un sistema ordenado en general y de este ordenamiento se derivan directamente todas sus propiedades físicas. Es como una colectividad de mogollón de partículas cuánticas con cada una a su función de onda todas solapadas unas con otras y formando una colectividad que a nivel macroscópico pues exhibe una serie de propiedades que obviamente van a depender de qué tipo de orden tenemos a nivel atónico. Y por eso necesitamos todo este tipo de lenguaje, todo este tipo de terminología para un poco entendernos y poder hablar en lo que va en el resto del curso. Entonces este primer tema precisamente va de eso, simplemente de establecer los conceptos y la terminología. Eso por un lado. Y la segunda cosa importante de este primer tema, que seguramente vamos a empezar hoy, si no el jueves, es hablar del espacio de momentos. Para describir las propiedades de los sólidos, no solamente nos va a hacer falta hablar de lo que sucede en el espacio real, quiere decir qué átomo está dónde o qué electrón está dónde o cómo es el enlace o cómo es la propia simetría de la red, sino que también vamos a necesitar saber cómo se mueven los electrones, que van a dar lugar a muchas de las propiedades físicas de mi sistema, por ejemplo las propiedades de transporte. Y para eso necesitaremos hablar de esos momentos. Recordad, el momento K, el vector de onda de un electrón, si pensamos que el electrón es una onda, le podemos asignar a su momento P, el momento, digamos, la cantidad de movimiento, mv, se puede igualar a h barra k, h barra la constante de Plan partido por dos pi, y k, su vector de onda, con lo cual el espacio de momentos va a hablarnos de cómo se mueven las partículas. Si el espacio real está cuantizado, el espacio de momentos también lo gastan. Y esto va a ser muy importante para muchas cosas. Por eso estamos hablando de todo esto, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es terminar de hablar un poquito de redes, y yo creo que la segunda parte de la clase nos va a dar tiempo a empezar a hablar sobre distracción, que es precisamente cambiar el chip al espacio de momentos, que se va, digamos, se va a convertir en el espacio recíproco al real. Y tenemos que pensar en paralelo a la vez en los dos. Momentos y posiciones, posiciones y momentos. Es un concepto muy importante en física, ¿verdad? Y bueno, y en la vida real también, pero en física en particular, y en sólido muchísimo, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, vamos allá. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada en cuanto a lo que es redes cristalinas? Bueno, lo más importante es que hablamos del concepto de red y de base, y cómo para definir un cristal, un sólido cristalino, le aplicamos una base a una red, definimos una estructura, digamos, una simetría específica alrededor de cada nodo, de forma que en unas direcciones y ángulos voy a ver otros nodos o no, ¿vale? Y entonces, pues, definimos un objeto con simetría de traslación. Nos quedamos hablando de un concepto muy importante que es el que se llama redes de Bravé. En la naturaleza solo existen un número finito de redes compatibles con ordenamiento cristalino. Y empezamos a hablar un poquito de redes de Bravé en dos dimensiones. Vamos a retomar ahí. Antes de eso, simplemente para repasar, hay un par de ejercicios que quiero hacer, y de hecho, os he colgado en el campus virtual un libro escrito por un profesor de nuestro departamento, que es el profesor Francisco Domínguez Adame, que daba antes esta asignatura, pero ya no la da, está escribiendo un libro de problemas fantástico, así que os he colgado en los enunciados, que lo vamos a usar nosotros como guía para los problemas. No lo vamos a hacer todos, pero los más importantes sí, os mandaré también de ver desde ahí. Entonces, por tener un texto más o menos unificado, en vez de ir diciendo, vamos a hacer el problema 7 del Kittel, el problema 84 del Astro, y a lo mejor nadie tiene el Kittel y el Astro a la vez. Entonces, así por lo menos podemos utilizar eso como una, para lo que son las colecciones de problemas, al menos como un texto, digamos, unificado para todos. Entonces, en particular, bueno, el orden de los capítulos de ese libro, que de hecho os lo puedo, no, no os lo puedo enseñar, porque no quiero compartir y descompartir 100 veces y perder el tiempo. Pero ya lo vais a ver, no se corresponde exactamente con el orden de nuestro temario, pero da igual, porque eso es un libro. Entonces, tiene un tema 1 de una cosa, un tema 2 tal. El tema 3 es el que va de la red cristalina y de estructuras cristalinas. Entonces, por ejemplo, si miráis el enunciado del programa 3-3, a ver si lo consigo poner un poquito más grande. Espero que siga viendo el chat. Esto fuera. Bueno, más o menos. Dice, en la figura adjunta, que es esta, representa una red cristalina bidimensional. Obviamente se recibe a los puntos colorados. Y muestra diversas regiones de la misma, etiquetadas con las letras A, B, C, D y E. ¿Vale? Esto es solo para repasar. A ver si nos acordamos de lo de la semana pasada. Antes de empezar. Indicar cuáles de estas regiones pueden considerarse celdas unidad y cuáles además se pueden considerar celdas primitivas. Recordar, celda unidad en una red era un motivo que se podía definir entre los nodos de la red, tal que, repitiendo ese motivo, hasta infinito o hasta el cristal entero, llenábamos todo el cristal sin que haya ni solapamientos ni huecos vacíos entre medias. Y por supuesto, celdas unidad hay todas las que nos dé la gana en el cristal. Muchísimas. Además, dentro de las celdas unidad definimos las celdas primitivas como las celdas unidad más pequeñas posibles. ¿Cuáles son las que contienen solamente un nodo? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿esto que pone aquí como celda A es una celda unidad? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Celda unidad. ¿Celda unidad? ¿Por qué? A ver, los que dicen que es celda unidad obviamente dicen que con esto se puede reproducir toda la red. Los que dicen que no, pues dicen lo contrario. ¿Vale? Y luego tal, los que no saben no contestan que como no sabemos quién son, pues se quedan en el oscuro limbo del anonimato. Bueno, esta es una celda unidad, sí lo es. ¿Por qué? Porque tenemos este hexágono con un nodo en el centro y si pongo aquí al lado otro y aquí al lado otro y aquí al lado otro y voy así, voy de hecho llenando todo mi sólido bidimensional, todo el espacio. No quedan huecos ni hay solapamientos de celda con celda, no. Sí es. ¿Y la B? ¿Es celda unidad? Sí. Fijaros que para que la A fuera una celda unidad teníamos que poner una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. O sea, teníamos que irlas poniendo en plan, pues eso, un enlosado así como medio corrido hacia abajo. Esta es celda unidad y directamente pongo una aquí, otra al lado, otra al lado, otra al lado, otra al lado, sí es. ¿Y la C? ¿Es celda unidad? Sí, por lo mismo. Yo cojo este motivo, lo llamo baldosa y voy poniendo una, otra, 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 otra y relleno también. Vale. ¿Y la D? También. ¿Verdad? Está un poco, una forma un poco más rara, es un poquito más oblicua que la C, pero de nuevo, pongo aquí una, pongo aquí otra, pongo aquí otra y voy llenando todo. ¿Y la E? ¿Es celda unidad? No. Claro. La celda E no es celda unidad, porque tal cual está, si yo pongo aquí una, la siguiente la tengo que poner aquí, la siguiente aquí, la siguiente aquí y me quedan estos huecos triangulares sin llenar. Los podría llenar de un triángulo, pero tendría que generar otro triángulo y darle la vuelta. Ah, pero entonces, está no la celda unidad, le falta un gacho, ¿qué gacho le falta? Joder, por la mitad de este. Fijaros que E es la mitad de C, esta mitad le faltará otra. Así es un poquito como se piensa en esos términos. Sí, la pregunta es, eso es, la red, la pregunta es, para los de casa, la celda, ¿cómo te llamas tú? Pablo está preguntando, la celda unidad es para cubrir una red infinita, porque si no, en principio, o sea, si fuera finita, qué duda cabe que llegaríamos a un sitio donde igual solo tengo medio uságeno, no me cabe más. Correcto, las celdas unidades o las celdas primitivas se definen pensando en el cristal infinito, pero es que la superficie de un cristal finito, el punto donde truncamos, per se, es un defecto, es un punto donde por narices la simetría traslación deja de cumplirse, ¿de acuerdo? Y de los defectos ya hablaremos, pero son sitios que por definición ya no hay trasimetría, lo que pasa que existen en la naturaleza, claro, lo que pasa que en general para las propiedades de los cristales, para explicarlas, con mirar lo que hay dentro, suele bastar, hay algunos que necesitamos además ver lo que pasa en la superficie o en la interfase de separación con otro medio, a veces aparecen propiedades nuevas por culpa de que metemos ese truncamiento, pero en general vamos a mirar a pensar en cristales infinitos. ¿Todo hay muchos que no cogen los huecos? ¿Todo hay muchos que no cogen los huecos? pero entonces es que no coge algún nodo, porque claro, esta red, en principio, ahora pongo la luz, ¿vale? Imaginaros que la estoy haciendo bien. Hay que mucho imaginar, pero bueno. Siempre, lo que sea que elijas es lo contrario. Vale, hemos dicho que con una celda unidad como esta, que sería la C, ¿vale? Esta, podemos llenar todo el espacio. Mira, fijaros, pues esto, como en el dibujo, ponerles un sombreado, si queréis azulito o el que os dé la gana. Si yo pongo una como esta aquí, y una al lado, y una al lado, y una aquí, voy llenando todo el espacio. La E, el triangulito, este, ¿vale? ¿Vale? Sería simplemente una cosa así. Me quedaría medio espacio vacío. ¿Puedo reproducir todo mi sólido? ¿Con triangulitos? Pues bueno, como bien preguntas, depende, define, define mi sólido. A ver, los triangulitos pasan por todos los nodos. En alguna forma, si tú coges las esquinas de los triangulitos, pues dirías que tengo las posiciones de la red. Pero la red, como nosotros vamos a pensar en átomos, si queréis decir, no solamente importa los nodos, sino también el espacio alrededor que va a estar lleno de nubes atómicas y orbitales. Y de hecho, si tú preguntas, por ejemplo, un triangulito de estos. ¿Cuántos nodos pilla? ¿Cuántos pilla? Pasa por tres nodos, uno, dos y tres, cada uno de los cuales está compartido por cuantos vecinos. Pues, no sabemos, define vecino. Por ejemplo, este. Está compartido por un vecino, dos vecinos y tres vecinos. Vale, pero es que quedan aquí. Y estos no son vecinos. Eso es a lo que me refiero con que quedan agujeros. Queda parte del espacio sin definir. No podemos dejar agujeros con una celda unidad propiamente definida. Tampoco podemos coger una celda unidad que fuera, imaginarse, por ejemplo, esta primera, pero me la voy a estirar un poquito. De hecho, me la voy a estirar así porque a mí me gusta hacer cuadrados y rectángulos. Es mucho más fácil. Voy a coger esto. Y, de nuevo, los nodos siguen estando por donde estaban, ¿eh? O sea, ya a esto le he puesto unos vértices en unos puntos donde no hay nada. ¿Yo puedo apilar cosas de estas y construir algo parecido a la red? Hombre, si lo hago con mucha creatividad y las apino de forma que a esta le planta ahora un vecino que solapa, o sí, igual, podemos argumentar, pero está solapando. Ya me está llenando el espacio de más. ¿Vale? No sé si es el mejor ejemplo del mundo, pero no sé si veis un poquito la idea. Entonces, una celda unidad o primitiva tiene que ser un objeto que rellene el espacio completo sin rellenarlo ni de más ni de menos. ¿Y si no, no es? Vale. Pues eso es un poco lo que ponía al lado, para que lo ha leído. Dicen, las celdas A, B, C y D cumplen, que son las condiciones para celda unidad. Y la E, no. Y de esas A, B, C y D, ¿cuáles son primitivas? Recordad, la celda más pequeña posible, la que tiene la mínima cantidad de materia, un nodo, un átomo, si es que pusiéramos átomos ahí en ellas. ¿La A es primitiva? No, porque tiene un nodo más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cada uno de ellos compartido por, ¿cuántos decidos? Tres. Entonces tiene el del medio más seis tercios, tres nodos. Muy grande, para ser primitiva. ¿La B? ¿Esta es la primitiva? ¿A que no? ¿Cuántos nodos contiene la B? ¿Efectivos? ¿Quién ha dicho que dos? Muy bien. Pues dos, porque tiene uno y dos compartidos por dos vecinos, o sea, dos medios, más uno, dos, tres y cuatro compartidos por cuatro vecinos. Dos medios más cuatro cuartos va a dos. ¿La C es primitiva? Como la copa de un pino. ¿Y la D? También. ¿Qué? Bueno. Eso por un lado. Vale. Vamos a hacer otro ejercicio que sería el 3-3, que es un poco rollo, pero es interesante. Para recordar, y que no nos olvidemos nunca de una cosa que vamos a utilizar a continuación todo el tiempo, y es, dada una red en dos dimensiones como las que hemos hecho, o en tres, me da igual, siempre hay varias posibles elecciones de vectores de unidad. Vectores base, vectores primitivos, como los queráis llamar, los que definen la red, un par de vectores en dos dimensiones o una terna en tres, tal que utilizando superposiciones lineales de ellos, con múltiplos enteros, podemos aplicar traslaciones y llegar a todos los puntos de la red. Entonces, el problema 3-2 es un poco matemático, dice, si los vectores a sub j, donde j va de 1, 2 y 3, o sea, estamos en tres dimensiones, definen una celda primitiva, de una cierta red, la que sea, me da igual, ¿vale? determinar la condición que deberían satisfacer otros vectores a prima, a sub i prima, en este caso, y obviamente también vale 1, 2 y 3, pero son tres diferentes, tales que son combinaciones lineales de los a sub j iniciales, de forma que esos nuevos vectores también sean vectores unidad de la misma. O sea, dados tres vectores a sub 1, a sub 2 y a sub 3, y tres vectores a sub 1 prima, a sub 2 prima, a sub 3 prima, que deben de, que matriz de transformación, si queréis llamarle s i j, tiene que haber entre ellos, ¿vale? para que los dos sean vectores que definan la misma red. ¿Qué condición debe de cumplir esta matriz? O lo que es lo mismo, estos coeficientes, s i j que van multiplicando entre unos y otros, para hacer el cambio de base. Bueno, este problema, en principio, es interesante por dos cosas, una es para ver eso, que efectivamente puedo definir condiciones matemáticas, una vez dada una red, quiere decirse un conjunto de vectores unidad, cualquier otro conjunto de vectores unidad, obviamente ya, tiene que depender de, o sea, tienen que estar relaciones de alguna forma, porque definen la misma red. O sea, matemáticamente siempre se puede encontrar, obviamente, una relación entre diferentes vectores que definen una misma red. Y lo segundo, y es importante, es darse cuenta, que para que dos conjuntos de vectores sean vectores primitivos, cada uno por su lado, de la misma red, han de definir el mismo volumen de celda, y tiene que ser igual a una unidad. Por ejemplo, en el problema anterior, estos dos vectores, a sub 1 y a sub 2, estos dos vectores, a sub 1 y a sub 2, eran diferentes, pero, los dos daban lugar a una superficie de celda igual a un nodo, y por eso eran primitivos. Bueno, pues en el caso de tres dimensiones, no hay que ser muy apta, para darse cuenta, de que dados tres vectores, me da igual el a sub 1, a sub 2 y a sub 3, que forman una terna, la que sea, en tres dimensiones. O otros dos, tres, a sub 1 prima, a sub 2 prima, a sub 3 prima, con ángulos diferentes, pero en la misma red. El volumen, que es lo que llamo aquí, esto es una omega mayúscula, de la celda primitiva, generada por una terna de tres vectores, a sub 1, a sub 2 y a sub 3, es el producto mixto de los tres. Recordad, el significado físico del producto mixto, precisamente es el volumen del paralelogramo formado por los tres vectores. El producto mixto es el producto escalar de uno de ellos por el producto vectorial de los otros dos. ¿Vale? Esto. Entonces, si yo tengo mis tres vectores iniciales, a sub 1, a sub 2 y a sub 3, que me sirven, obviamente el volumen de la celda que van a definir va a ser a sub 1 vectorial, a sub 2, y todo eso escalar a sub 3. Pero para los nuevos vectores, a sub 1 prima, a sub 2 prima y a sub 3 prima, misma historia, mismo volumen. Como cada uno de ellos. Por ejemplo, el a sub 1 prima ha de ser igual a s1j por a sub j, pues lo que tengo es que el a sub 1 prima será s1i por a sub i, el a2 prima será s2j por a sub j, el a sub 3 prima será s3k por a sub k, donde i, j, k, son obviamente, van de 1 a 3, o sea, los tres vectores de tres dimensiones, los tres índices. Bueno, pues así puedo reescribir el volumen. Y de nuevo, insisto, ya sea en primas o en vectores absolutos, todos ellos dan el producto mixto, dan la misma celda. O sea, la misma cantidad, un nodo específico si queremos hacer celdas primitivas. ¿Vale? Bueno, pues obviamente, visto esto y esto, podemos escribir que el producto mixto de lo que aparece aquí, el a i por aj vectorial escalar a sub k, va a ser igual a esto, el volumen de la celda, multiplicado por un factor que, para que esto sea igual, pues o es 1 o es menos 1 o no es nada, si los a sub y los a sub j son paralelos, y este producto escalar me da cero, y entonces me la daría a hacer en cualquier caso. Entonces vamos a reescribir esto que hay aquí, este producto mixto, como omega, el volumen de la celda, por un índice que es, su proceso si lo conocéis, el tensor del Levy-Chivita, pues el tridimensional, que es el que me dice, que la componente IJK vale 1, si IJK lleva la, digamos, paridad entre 1, 2 y 3 apropiada, llamarle 1, 2 y 3, si queréis, yo que sé, horaria, o sea, si es 1, 2 y 3, o 2, 3, 1, o 3, 1, 2, en el ciclado de índices. Si lleva la contraria, si IJK, el orden relativo entre los 3, va al revés y estamos en 3, 2, 1, en 1, 3, 2, o en 2, 1, 3, entonces es un menos 1, y si alguno de esos dos son iguales, pues es cero, es como una matriz tridimensional, con ceros, unos y menos unos. ¿Vale? Entonces, si definimos así, esto, como esto vale omega, pues entonces la condición para que esto sea una igualdad es que S1I, S2J, S3K, por este tensor, sea la unidad, para que tanto esto como esto me dé todo el volumen, o sea, el volumen de la celda, un nodo omega, que te llaman así en unidades que no sean de nodos. Y eso solo va a ser posible si el determinante de la matriz transformación vale 1. ¿Vale? Esa sería un poco la condición. Este tipo de problemas son más matemáticos, son un poco más teóricos, algo así no va a caer en examen, en principio. Pero solo quiero que os quede la historia de que matemáticamente los vectores diferentes que me pueden definir, las diferentes celdas unidas, siempre, para una red en dos dimensiones y en tres también, van a tener que tener algún tipo de relación entre ellos. O sea, no son arbitrarios. Algunos siempre al final no son combinaciones lineales de los otros de alguna forma. ¿María? Espera un momento, que está preguntando una cosa Pablo. Ahora te digo a ti. No. Pablo está preguntando, si me dijeran para generar una celda unidad en vez de una primitiva, ¿tendríamos que imponer que el volumen de la celda fuera el mismo? No. Porque una celda unidad no tiene por qué tener un volumen normalizado a 1. En nodos. ¿Vale? Esto simplemente para ver que diferentes vectores pueden dar celdas primitivas igual de válidas para la misma red. Es un ejercicio más bien teórico. ¿Vale? A ver, pregunta desde casa. Sí, era por saber si en la corrección del ejercicio de antes estamos usando la convención de Einstein, esta de que no se ponen los sumatorios. Ah, yo creo que no. A ver. En principio, esta, ¿no? Me estás diciendo. Aquí, ¿verdad, Víctor? Sí. Víctor está preguntando si aquí estamos utilizando la convención de Einstein en que no se ponen los sumatorios. Pero esto en realidad es un sumatorio y aquí tenemos una combinación lineal como yo he dado a entender. En principio no la estamos usando, pero yo creo que la podríamos usar. Igualmente saldría. Déjame que lo piense, ¿vale, Víctor? Vale, vale. Era porque... Sí, porque yo he dicho que va a ir a una combinación lineal y me estaba adelantando. O sea, la culpa es mía. Vale, pero déjame que lo piense. Yo creo que en principio se podría utilizarlo. Lo que pasa es que en principio el problema yo creo que no iba tan combinado. O sea, yo ganas de que se use tengo las justas. Era por decir que cada vector prima pues no tiene por qué ser proporcional a uno. Sí, es que como no he puesto el altavoz no te oyen mucho, pero dice Víctor que es que el ganas de que se use tiene las justas. Y pues yo también. Vale, pero bueno. Vamos a lo que vamos. Redes de Bravais que es donde nos quedamos el otro día. Que esto es interesante, ¿de acuerdo? ¿Hay algún cambio en las transparencias? Por cierto, los dos ejercicios todavía no los tenéis, pero ya cuando suba la siguiente versión sí los tendréis. Es que antes de venir a clases cuando he pensado que era mejor hacerlo ahí he puesto alguna cosilla más, ¿vale? Pero bueno. Redes de Bravais que es lo importante. Las redes de Bravais que ya hablamos un poquito el otro día se definen tanto en dos como en tres dimensiones como unas redes en principio infinitas. Vamos a olvidar el tema de la superficie y el tema de que el cristal es finito en algún momento dado. Ahora bien, tenemos herramientas matemáticas para imponer esta finitud del cristal convolucionando con la función de forma como vimos la semana pasada. O sea que no es que no nos importe, es que de momento lo vamos a ignorar y cuando haga falta lo impondremos, ¿vale? Porque vamos a simplemente pensar en el sistema posible más sencillo. Solo la periodicidad que es lo que hace en mi mundo. Luego ya truncaremos y frustraremos a nuestro material, ¿vale? Pero todavía vamos a hacer materiales felices. Las frustraciones venden después, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que digo, en geometría y en cristalografía sobre todo, el estudio de cristales cristalinos, ¿vale? Las redes de Brabio hemos visto que son una disposición infinita de nodos en principio que tienen unas propiedades, o sea, son invariantes bajo traslaciones y unas traslaciones determinadas. O sea, traslaciones que conmensuran de alguna forma con el parámetro de red, la distancia entre nodos en cualquiera de las direcciones del espacio. Siempre que cuando apliquemos vectores traslación que sean vectores que van de nodo a nodo de mi red, obtendré lo mismo. ¿De acuerdo? Y vemos que son simétricos bajo traslación, también hay unos elementos de simetría que se pueden hacer rotaciones y en algunos casos vamos a ver que también obtenemos invariancia tras aplicar la rotación, hay inversiones, en fin, un poquito de todo. Pero lo importante, y esto es lo que tenemos que pensar para ver cómo defino una red de Brabio, es que al final de la película para que una red bi o tridimensional sea de Brabio, todos y cada uno de sus nodos han de ser equivalentes. O sea, desde, sentándome en un nodo o en el de al lado o en el de 15 más allá o en el que sea, yo tengo de ver lo mismo. Y ver lo mismo quiere decir ver lo mismo tanto a nivel angular, o sea, cuando yo giro, veo una serie de nodos vecinos en unas determinadas direcciones del espacio y están siempre a la misma distancia. ¿De acuerdo? O sea, si estoy en este nodo y miro para arriba y veo ahí uno, ah, pues ahora me voy al de al lado y si miro para arriba a la misma distancia a la misma dirección debo tener el otro. O sea, debo ver cosas idénticas. En el momento en el que si yo me muevo de un nodo a otro no veo cosas idénticas y algo ha cambiado tanto angularmente como en distancias, esa no es de Brabio, algo raro está pasando. ¿Vale? Entonces, lo que vimos el otro día es que hablaremos en tres dimensiones de, bueno, ya vimos que existían 32 posibilidades de combinar elementos de simetría para hacer redes reales, bueno, olvidaros de ese número porque no es muy importante, pero los vamos a agrupar en siete sistemas distintos que comparten algunos elementos importantes, llámese simetría de especulares o de rotación o de lo que sea. Y estos elementos me mostramos también que los podemos escribir con nombres, planos de reflexión, perpendiculares a unos, bueno, en fin, es solo anotación. Esto no hace falta que os lo aprendáis, ¿vale? Pero sí que sepáis cómo se llaman las cosas porque os voy a enseñar los ejemplos ahora y para que cuando veáis una cosa que pone 3MM, pues aunque no sepáis si son tres planos de simetría perpendiculares todos unos a otros o no, pero sí, ah sí, esto tenía que ver con esto. Ya me pongo a buscarlo y me lo miro con cuidado. ¿Vale? Pero lo que nos quedamos el otro día viendo antes de ir a los casos de 3MM. María, una pregunta. Sí. Perdona. Es que en el PDF que has subido ahora no aparece la página. Ya lo sé, es lo que estaba diciendo, que he pedido un par de cambios pero os voy a subir uno revisado, ¿vale? Sí, o sea, entendido, o sea, no os preocupéis, es que justo antes de venir he pensado que se iba a quedar un poco cojo si no ponía solamente una transparencia diciendo lo que es una red de BRAV antes de liarme a hablar de grupos espaciales y grupos puntuales y puntos no sé qué, pues al final uno sabe que hay 32 grupos espaciales pero nadie sabe lo que es un grupo espacial, sabe que hay 230 grupos puntuales que es lo que metemos la base, que lo hablaremos también y no sabe lo que es un grupo puntual y desde luego no sabe lo que es una red de BRAV que en el fondo es lo único que tienes que saber. ¿De acuerdo? A este nivel. Así que por eso he metido esa extra, no te preocupes que luego lo vamos a ver. O sea, os voy a subir la versión modificada y además de paso vamos pillando algunas ratas con lo cual lo vamos mejorando todo. Bueno, lo que vimos el otro día que nos quedamos aquí es que cuando mi mundo es bidimensional hay 5 redes de BRAV posibles compatibles con ordenamiento cristalino a largo alcance. La oblicua que es la general donde si cojo dos vectores primitivos como estos y les llamo A y B tienen un ángulo relativo el que sea y no hay ninguna condición entre los módulos relativos de A y B y da lugar a cosas así como las que hemos estado pintando todo el rato eso se llama simplemente oblicuo por no llamarlo de otra forma. Luego tenemos la rectangular donde el ángulo entre A y B son 90 grados pero sus módulos son diferentes la cuadrada que es aquella en que el ángulo entre A y B son 90 grados y los módulos de A y B son iguales y da lugar a una red cuadrada luego tenemos la hexagonal que es aquella donde el módulo de A y B es el mismo pero el ángulo relativo es de 120 grados por supuesto si los pinto así si pintara los dos de arriba pues ya no sería 120 grados pero bueno habitualmente se toma esta celda por comodidad igualmente la llamaríamos hexagonal si cogieran los dos vectores de arriba y luego tenemos la centrada rectangular que en realidad es una oblicua lo que pasa que hay veces que es cómodo cuando se dan las condiciones a que este cae en mitad de estos dos pues mejor hago un rectángulo grande no es una primitiva pero visualmente parece que es más fácil llenar el espacio de rectángulos que de trapezoides o de romboides o lo que sea ¿vale? bueno aquí nos quedamos en el otro día y de hecho ejemplo para entender un poquito más vamos a ver si podemos escribir o describir qué tipo de red tiene el grafeno habéis oído hablar del grafeno ¿verdad? el material del futuro premio Nobel y demás como que de momento va a salvar el mundo y vamos a hacer no, ahora ya en serio electrónica flexible es un material donde tenemos una es el único material de hecho puramente bidimensional de los únicos que conocemos bidimensional quiere decir que todos los átomos están en un plano un plano como este donde son todos átomos de carbono que se van enlazando así con una pinta como de panal de abeja y por culpa de que es bidimensional pues tiene estas propiedades tan interesantes ¿no? como es la super flexibilidad sin que se rompa y demás bueno pues lo dicho es una monocapa de átomos de carbono densamente empaquetados ¿vale? que se dispone en una estructura denominada de panel de abeja donde la distancia entre primeros vecinos es de 1,42 Armstrong un Armstrong es 10 a la menos 10 metros recordar una décima de nanómetro ¿vale? y el ángulo relativo entre estos son 120 grados entonces dice identificar qué red tiene cuál es una celda unidad y mejor todavía si es primitiva así podría poner puestos a pensar cuáles serían sus vectores primitivos esto es parte del ejercicio 3-6 no todo pero parte ¿vale? vamos a poner la luz un momento y vamos a pintar la pizarra y como he perdido bueno no es que la haya perdido pero el color que tengo o bueno no vale no vale la verdad no es que la luz así que porraremos con papel vamos a pintar una red de grafeno y ya me vais a decir ahora qué celda unidad cogeríais qué tipo de red es tipo de red dentro de las posibilidades que tenemos de dos dimensiones ya sois que se conocemos cinco ¿vale? entonces el grafeno es una cosa tal que así a ver si lo pinto bien espera ya lo estaba pintando mal esto sería un hexágono y el siguiente hexágono va a ir aquí ¿vale? y el siguiente hexágono iría por aquí más o menos y luego por aquí habría otro bueno no está muy bien pintado ¿vale? voy a ir a los premios con variantes yo de pintar pero nos entendemos eso es como lo que está pintado y eso sería el grafeno a ver lo primero de todo ¿qué tipo de celda unidad tiene esto? hexagonal hexagonal era esta ¿verdad? vamos a ver voy a pintar aquí lo que sería el rombo clásico de una celda hexagonal ¿vale? ¿eso es una celda unidad del grafeno? ¿a que no? ¿a que no? ¿verdad que no? porque nos pasa lo mismo que en el triangulito de antes yo con esto no lleno todo el espacio puedo poner bueno para empezar aquí ni siquiera hay un nodo o sea para empezar eso está vacío ¿vale? entonces ni siquiera es como el triangulito de antes que por lo menos iba entre nodos entonces ¿cómo pinto? uno aquí otro aquí y lleno una tracción de hexagonal y luego como para repetir este motivo tendría que buscar átomo 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 vacío ¿vale? átomo 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 vacío átomo átomo vacío átomo 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 vacío y yo si queréis yo voy sombreando ¿vale? el patrón que me da lugar ¿llena eso todo el espacio? ni remotamente luego no es una celda hexagonal por hexagonal que parezca es una celda engañosa no es hexagonal pero es una red con simetría de traslación o sea tiene que tener algún tipo de celda que podamos inventar ¿no? vale ¿a quién se le ocurre cómo podemos asignarle a esto una celda de algún tipo que de hecho se repita? ¿eh? ¿cómo? ¿cómo? o sea como los de aparte de aquí así que en diagonal ¿estos? y ¿sabes qué pone el gain uno más allá? ¿esto y este? esto y el de o sea un parámetro un 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 vector ¿y dónde has empezado una izquierda? ¿dónde he empezado? a mí lo de las izquierdas y la derecha se me da fatal o sea ¿qué quieres que te diga? tengo una tengo una confusión nunca siempre me equivoco nunca sé a quién toca votar esta vez a ver es broma es broma aunque lo vota que le da la gana vamos yo la primera cuando voto venga ¿y a dónde vamos ahora? a la izquierda es esta ¿verdad? o sea ¿para acá? ¿sí? 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 Jorge propone esa celda unida que por ejemplo le podríamos poner estos dos vectores generadores ¿no? vale con eso haciendo es que mi dibujo es tan malo que realmente tiene bastante mérito que veáis algo con eso podríamos llenar el espacio no tampoco se nos quedan algunos huecos es que pinto fatal la culpa nos pide a Jorge es mía a ver a uno lo que le pide el cuerpo sí Jorge el de la flecha la segunda que el dibujo este sí uno hacia la 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 esa luego la otra hacia abajo a ver voy a borrar los de Jorge porque ya la entropía puede ser máxima vale ese por aquí y otro hacia abajo pero no hacia la 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 abajo ese sí señor estos son los vectores estos son ¿sabes por qué? ¿cómo te llamas tú? Diego Diego ¿tú eres repetidor? no vale eso eso sí van a funcionar pero ¿alguien se da cuenta ya de algo mirando esa celda unidad? ¿y eso qué quiere decir? que la base es doble esto es un ejemplo de base doble y de hecho la forma básica fácil de verla que por supuesto no se me ha ocurrido decirlo porque era la fácil es decir que te dices esto es una celda unidad o no pero ¿cuántos nodos hay en esta celda unidad? uno dos tres cuatro cinco y seis y cada uno de ellos compartido por cuatro vecinos seis entre tres dos es una celda unidad no es primitiva y es ahora un poco una forma de ver que aquí pasa algo raro y que igual lo que tengo es una red de las mías pero con una base doble y la base doble por ejemplo es este par de átomos si yo a cada uno de los nodos de los vectores propuestos le asigno una pareja de átomos ¿vale? pareja de átomos separados uno con cuarenta y dos amstrong y lo que os queráis ¿vale? ahí sí y fijaros uno dos tres y cuatro es así pues es así que lleno el espacio pero para construir el grafeno le tengo que poner una base doble y de hecho eso es un poco lo mismo ¿sí? ¿sí? no bueno aquí lo que pasa si yo hubiera pintado bien es que aquí planto otra celda y a cada una de ellas obviamente va a tener otro par dentro de los cuales poder plantar dos celdas y aquí obviamente me sale otra celda o sea siempre se me queda uno en medio esas son las mejores preguntas cuando uno se contesta a sí mismo perfecto eso quiere decir que estás desarrollando la capacidad de de contestarte a ti mismo porque no hay gente que andar preguntando a nadie ¿pero esto pasa porque o sea los nodos no están todos no los nodos están a la misma distancia lo que pasa es que si uno se fija en el hexágono uno a uno le pide el cuerpo pues eso decir venga estos son los mejores unidad y me quedo tan pancho ya pero es que este nodo es idéntico a este en el sentido de que vemos uno por aquí uno horizontal y otro a 120 grados por abajo vale ostras no este ve un horizontal pero aquí al otro lado y ve uno a 120 y otro a la pero están invertidos entonces este nodo no era idéntico a este por tanto no podía uno decir que esto es una red tal cual tiene truco y el truco es ese y efectivamente la propuesta es estupenda de coger dos vectores oblicuos que vayan desde uno de los corners del hexágono hasta uno de esos dos por supuesto hay otras posibilidades pero esta es una y me dejen libre el vecino horizontal que va a ser parte de mi base sería entonces o sea sería la otra entrada o sea lo que tenemos centrada pero ah bueno he puesto aquí triangular pero es hexagonal bueno es que la triangular es la que llamo yo aquí hexagonal es la misma vale ¿y en el centro no tiene o sea el del medio no tiene que estar en el centro? no necesariamente o sea podría no bueno en esta sí en particular no está en el centro porque si tú pones aquí una una es estos dos esto no va a estar en el centro ¿de quién? del rombo bueno no de hecho este rombo va a tener dos más hacia acá y va a ser largo y esto va a quedar un poquito más allá del centro por eso aunque sea centrada no tiene que porque tener el medio no en este caso particular como es un es una base doble el segundo átomo de la base puede estar donde la gana solo nos hemos de fijar en uno de los dos para identificar la red que hay debajo pero si tiene que estar en el mismo punto aunque las elecciones tienen que salir en el mismo punto en toda la zona claro porque si no no sería la base que se repite se tiene que repetir vale entonces aquí en particular si quisiéramos de hecho escribir con numeritos los vectores a 1 y a 2 ¿qué haríamos? pues bueno por ejemplo fijo un eje de coordenadas x y el que me dé la gana pero a mí por comodidad me ha parecido poner el eje x paralelo a lo que a mí me parece la horizontal de este dibujo que por supuesto a cualquier otra persona que lo mide de otro lado dirá eso es la vertical pues vale tú hablo en tus ejes yo lo mido vale pues a mí esto eje x y eje y y entonces una posibilidad allá están aquí de vectores primitivos a sub 1 y a sub 2 tal cual estaban sugeridos antes vale pues ¿cómo los puedo escribir? si yo lo que conozco es la distancia entre átomos vecinos que es 1 con 42 llamarle a si queréis Armstrong 1 con 42 ¿de acuerdo? pues bueno utilizando por ejemplo el teorema del coseno si me fijo en un triangulillo de estos pequeños esto es a sub 1 esto es a y esto es a y esto son 120 grados entonces puedo escribir que el módulo de a sub 1 al cuadrado será a cuadrado más a cuadrado menos dos veces a cuadrado coseno del ángulo nada teorema del coseno puro y duro y de aquí yo puedo ahora despejar a sub 1 poniendo lo que vale por si no el 120 en función de a y me sale que a sub 1 vale raíz de 3 veces a y lo podéis hacer de otra forma si queréis porque esto es la geometría del cole y lo hacéis mejor que yo todos y entonces ahora que ya sé que el módulo de a sub 1 es raíz de 3 a obviamente el de a sub 2 también va a ser raíz de 3 a por la geometría del problema simplemente pues tengo que ver cuánto este ángulo cuánto vale para proyectarlo en el eje x y en el eje y no es difícil que vale 30 grados vale entonces pues el a sub 1 será raíz de 3 a coseno de 30 seno de 30 para que sea este vector unitario en la dirección que va hacia allá y hace 30 grados por la horizontal y el a sub 2 es lo mismo pero con un menos seno de 30 porque va para abajo y así pues me salen los dos vectores posibles para hacer al más claro esto es un 2 entonces así pensando un poquito sería una forma de ahora bien esos son los vectores unitarios del grafeno de la red del grafeno que es una red hexagonal o triangular o como la queréis llamar luego habría que además escribir los vectores de la base o sea las posiciones relativas del átomo de la base pues uno lo ponemos en el 0, 0, 0 vale este que es un carbono y luego ponemos otro carbono en uno que tiene 0 y perdón de posición vertical 0 y de posición horizontal a vale pues entonces si tendríamos que escribirlo en unidades de a vale porque recordad que las posiciones traccionarias dentro de la celda se escriben en relación a lo que en la celda pero vamos pues estaría en raíz de 3, 0 vale o lo que fuera o lo que fuera o lo que fuera es que ya vamos a ver que no hay 5 hay 14 posibles y se complica un poco la cosa vale muy bien en casa espera que hay una pregunta que predice dice Ángel saco al lado vale Isabel pregunta si se puede hacer lo de Wigner-Size en el grafeno claro lo que pasa que la celda de Wigner-Size también para hacerla hay que tener primero muy claro que o sea la celda de Wigner-Size se hace sobre la red no sobre la red convolucionada con base ya entonces tendríamos que tener primero muy claro cuál es la que la red que tengo es una hexagonal y ahora ya si quieres podríamos decir una cosa tipo vale pues venga de aquí a aquí la mediatriz de aquí a aquí la mediatriz de aquí a aquí y vamos tirándola luego vamos a hacer unos ejemplos también de celda de Wigner-Size vale